Gracias a todos. Hola, esta es la clase 23 del 16 de junio. Antes de empezar con la clase quería hacer algunas aclaraciones. La próxima clase va a ser la última clase del cuatrimestre, el 23 de junio. Va a ser virtual, ¿sí? O sea, no tenemos en este cuatrimestre más clases presenciales. La primera clase del segundo cuatrimestre va a coincidir con el segundo parcial, el 16 de agosto. Por lo tanto, de acá al 16 de agosto, tanto la clase de hoy como la próxima, y durante el periodo que no hay clases, pero sí hay actividades en la universidad, van a ir practicando modelos de parcial. Mientras van haciendo esta tarea, ustedes pueden asistir a los horarios de consulta, porque se van a mantener, excepto durante el receso invernal. Entonces, les recuerdo, los horarios de consulta virtuales son lunes y jueves, los lunes de 8 a 9, y los jueves de 10 a 11, y los martes de 10 a 10 y media es el horario de consulta presencial en el aula magna. Si la profesora Cecilia, si alguien le avisa, se puede quedar más tiempo, y si nadie viene a esa consulta, háganse presentes entre las 10 y antes de las 10 y media, para poder consultar, y la profesora la van a encontrar ahí. Bueno, como les dije, en este video solamente les voy a mostrar, para que ustedes trabajen, cómo sería el parcial. El segundo parcial va a tener, cada uno de su especialidad, van a tener un texto, por ejemplo, vamos a hacer primero el de educación, y que va a estar de esta manera. Ustedes ven en el texto que encuentran palabras subrayadas, que son con ing, palabras en negrita, que son verbos, y después unas oraciones que están encerradas entre corchetes. Bien, entonces, con las palabras subrayadas, primero van a tener un cuadro que van a tener que ver en el texto, yo acá lo voy a achicar al texto, para que puedan ustedes hacerlo ahora, lo detienen en el video, y lo pueden hacer. Van a tener esas palabras con ing, que van a ver cómo funcionan, y acá tienen las funciones. La función una, sustantivo núcleo, la función dos, inicio de frase u oración, o cuando hay una enumeración también, la tres, pre-modificador, la cuatro, post-modificador, la cinco, preposición más ing, la seis, by más ing, y la siete, verbos to be más ing. Entonces, van a ver cómo está rodeada esa frase, esa partecita, van a tener que traducirla para verla ustedes, y va a ser una cruce en donde corresponda. Bueno, acá después ustedes tienen las respuestas, que lo van a tener en su PDF. La otra actividad es analizar estas frases verbales que son extraídas también del texto. Entonces, también, si es una frase verbal simple o compuesta, si es simple, si es de la tercera persona singular, o si está en plural, si es compuesta, si es en voz pasiva o en voz activa. Si es en voz pasiva, si está verbo modal más verbo auxiliar más verbo principal, y voz pasiva, verbo auxiliar más verbo principal, y si es activa, si es verbo modal más verbo principal, o verbo auxiliar más verbo principal. Son frases verbales cortas dentro de todo, porque puede haber más largas que esta. Y la otra, que la vamos a hacer separada, más allá, no vamos a poner en cuestión si es simple o compuesta, es cuando está el verbo existir. Bien. Acá tienen las respuestas, y después tienen esas frases y esas oraciones que estaban entre cochetes, tienen que traducirlas, seleccionar la frase verbal, encontrarlas a todas las frases verbales, y en cada caso de frase verbal, decir si esa frase verbal está en voz activa o en voz pasiva, y qué tipos de verbos la componen. Si es, por ejemplo, verbo modal más verbo auxiliar más verbo principal, o verbo principal solo, ¿sí? Bueno, esto también está en la otra parte, está la respuesta. Y, por último, tenemos el texto de psicología, acá también, igual, ¿no? Es un texto de investigación, donde ustedes van a tener que, vamos a hacerlo más chiquitito, así ustedes ahora lo trabajan, ver, por ejemplo, si esas palabras que están acá de ING, cómo están funcionando en el texto, las que están subrayadas, y poner la flecha que corresponde, después, las frases verbales extraídas del texto, cómo funcionan, acá está al revés, estas son las frases verbales extraídas del texto, cómo funcionan, y acá está la respuesta, y también las oraciones para traducirlas, extraerlo, marcar las frases verbales, y decir si esas frases verbales están en voz pasiva o en voz activa, y acá también tienen la respuesta. Bueno, para trabajar es mejor que el video, seguramente va a ser el PDF, que les voy a dar, y bueno, cualquier duda, pueden comunicarse por el foro de Facebook, o por Pedco, y podemos contestarles así a toda la clase. Muchas gracias. Gracias. Gracias.